Música Cerca de 30 vecinos del sector de Pangalillo participaron de una nueva versión del programa Municipio en Terreno, que se preocupa de llevar a los directores y funcionarios de servicios municipales a localidades rurales de la comuna. La reunión se llevó a cabo en la Junta de Vecinos del sector, donde los habitantes pudieron solicitar información y también soluciones a los principales problemas que les aquejan y que son de competencia de la Administración Comunal. Nuestro alcalde Manuel Marcarian, preocupado por dar a los vecinos de nuestra comuna una buena atención, ha gestionado el municipio en terreno, el cual recorrerá distintos puntos de la comuna y además informó a los vecinos de los proyectos en carpeta para el sector. Sí, reanudando los municipios en terreno que ya hicimos en el verano, ahora continuando en marzo con la localidad de Pangalillo, aparte de traer todos los departamentos del municipio, viendo algunos temas como el arreglo del camino, acá hay una pavimentación que el gobierno se comprometió en continuar el 2016 desde los cóndores hasta Tilama. También estamos viendo un proyecto de CE para la Junta de Vecinos de alrededor de 58, 60 millones a través de los programas de mejoramiento urbano. Tenemos 16 personas también en un proyecto de electrificación rural y estamos con el proyecto de la PR que va paralelo al proyecto de la PR de Tilama. Estamos esperando que la sociedad agrícola acá del sector done unos terrenos para el estanque y ya podríamos posturarlo y tener el agua potable, este líquido tan vital para esta zona. Aprovechando también de informar que la PR de Tilama ya está en muy buen pie, estamos esperando el RS para conseguir los recursos y ojalá que este proyecto esté terminado durante este año. Así que vamos a continuar, vamos a estar en Culimo, en Infernillo esta semana, en el Tejar, recorriendo y continuando con estos municipios en terreno. Para la Presidenta de la Junta de Vecinos del sector de Pangalillo, María Inés Tapia, es muy importante esta actividad porque las autoridades se acercan a la comunidad y conocen de cerca los problemas que les afectan. Es importante para nosotros acá la comunidad que esté presente, para los proyectos que vienen, sobre todo del agua, del camino, de la electricidad también, que hay personas que todavía no tienen electricidad acá en la comuna. ¿Y ha sido productiva esta reunión? Sí, bastante productiva. Los caminos malos que nosotros estamos, que ando en lo más malo. ¿Es positivo entonces que se acerquen? Sí, pues para conocer los problemas que tenemos. Muy bueno eso que vengamos. ¿Por qué? Para presentar algunos problemas que hay en el campo, nosotros acá en el campo. En la reunión se comprometió el apoyo y se explicó que está contemplado para el lugar un proyecto de electrificación y de agua rural, ya que está bastante avanzado y se encuentra diseñada también una nueva junta de vecinos. Además, durante la jornada, los niños y niñas del sector pudieron disfrutar de los juegos inflables que llevó la municipalidad. La sala de la Biblioteca del Congreso Nacional sirvió de marco para la reunión que coordinó el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, con dirigentes agrícolas del Valle Alto de Salamanca y en la que participaron además el alcalde, gobernador y altos ejecutivos de Minera Los Pelambres. El objetivo fue dar inicio de forma concreta al convenio firmado entre la minera y dirigentes de esa comuna que puso fin en marzo del 2015 al conflicto por el tema del agua y que mantuvo cortados los caminos de acceso al yacimiento por 15 días. Para Milena Baez, expresidenta de la agrupación del Valle de Choapa, el objetivo central del acuerdo es asegurar el agua para el consumo humano. Creo que la discusión inicial de esto es que se gestó en el Valle de Choapa y por lo cual nosotros tuvimos un fuerte movimiento de 15 días de toma en nuestro camino, fue principalmente asegurar el agua para consumo humano. Si ellos quieren hacer una planta desaladora para sus procesos actuales o futuros de Minera Los Pelambres, es un tema que tendrán que discutir ellos internamente como Minera Los Pelambres, pero nosotros en este minuto a nosotros nos interesa que se asegure el agua para consumo humano. El gobernador de Choapa, Patricio Trigo, destacó que se trata de 12 proyectos distintos en materia de plantas desaladoras. Se trata de una iniciativa privada y gubernamental que abre nuevos horizontes a la provincia de Choapa en la medida que avance, señaló el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas. Es un acuerdo muy importante si logramos avanzar en la construcción de plantas desaladoras para la provincia de Choapa, más allá de los intereses comunales que uno tenga como alcalde, es tremendamente importante para el desarrollo de nuestras comunas. Minera Los Pelambres, a través del presidente del directorio, Francisco Veloso, celebró la convocatoria que busca mejorar la disposición hídrica del Valle Choapa a través de este convenio en un trabajo conjunto con el Estado. Celebrar la iniciativa del diputado Lemu y el alcalde, Gerardo Rojas, de volver a reunir a la comunidad con Minera Los Pelambres para conversar sobre el convenio. Es un convenio que ya va a cumplir un año y en el cual la compañía, conjuntamente con el Estado, han avanzado de manera importante en lo que son los objetivos últimos, que es mejorar la condición hídrica en el Valle del Choapa. Minera Los Pelambres, en ese sentido, está comprometida con realizar los estudios y mejorar efectivamente la disponibilidad hídrica en nuestro valle. Junto con eso, le estábamos también informando a los dirigentes comunitarios que nosotros vamos a presentar en los próximos meses un estudio de impacto ambiental para construir una planta desaladora que va a tener por propósito asegurar la disponibilidad hídrica para casos de sequía, que estamos también estudiando con el Ministerio de Obras Públicas los estudios de ingeniería para una planta desaladora para el Estado, de manera de poder suministrar agua a los APR. Y en ese sentido, estamos revisando punto por punto el avance del acuerdo suscrito hace un año, como digo, y estamos muy confiados de que vamos a lograr que el Valle del Choapa cuente con la mayor disponibilidad hídrica que sea posible, atendidas las características que este tiene. El diputado Luis Lemos graficó el acuerdo en dos temas centrales y donde Minera Los Pelambres está dando cumplimiento al convenio marco. Hay dos acontecimientos que son importantes para liberar agua y el conflicto de la sequía que tenemos. Fundamentalmente es que el Estado se ha comprometido a hacer una planta desaladora para el consumo humano, para las comunas de Salamanca, de Yapil, de Canela y parte de los vinos. También, por otra parte, la minera está dando cumplimiento a un protocolo de acuerdo y han tomado la decisión también de llevar a cabo la construcción de una planta desaladora para su proceso productivo. Y yo quiero ser muy enfático, para parte de su proceso productivo. Yo creo que ese es un avance interesante porque eso permitiría liberar parte del agua que ellos están consumiendo en la actualidad y que produce un estreché en la cuenca del río Choapa. Hay otras iniciativas, como la construcción de un embalse de cabecera, donde hay compromisos también, en este caso de la minera y del Ministerio de Obras Públicas, para impulsar una obra de San Altamirano. El encuentro permitió fijar una nueva fecha para seguir trabajando los puntos a través de un seminario donde los involucrados podrán conocer de parte de la propia minera los alcances y beneficios del mencionado acuerdo. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano. Desde el mes de febrero, la Municipalidad de Los Vilos quiso llegar con todos sus servicios sociales a los rincones más alejados de la comuna. Una gran idea que implementó y concretó el alcalde Manuel Marcarián junto a sus equipos, con la visión y la misión de llevar el municipio a terreno. La idea de esta actividad es instalar diversos programas municipales de la mano de servicios de gobierno en la comunidad, respondiendo consultas, entregando información y servicios. En esta oportunidad se llevó a cabo la localidad de Culimo, en la sede de la Junta de Vecinos, lugar hasta donde llegaron funcionarios municipales a escuchar a la gente y entregarle soluciones. El alcalde Manuel Marcarián señaló que lo más importante fue reorganizar la Junta de Vecinos del sector y resaltó la gran concurrencia de habitantes del lugar. Continuando esta tónica de los municipios en terreno, yo creo que acá en Culimo, con un aliciente mayor, es el renovar la Junta de Vecinos. Yo creo que hay un entusiasmo real acá, una gran concurrencia de habitantes del sector. Y ya dejamos tirado el tejo para el 2 de abril. Vamos a estar también con la Junta de Vecinos, renovando la Junta de Vecinos con actividad acá. Hoy día también aprovechamos de entregar la ayuda de emergencia, las cajas de alimentos, las mangueras por el tema de la sequía. Esperemos que podamos seguir trabajando. Tenemos el proyecto de mejoramiento del camino acá, de camino no enrolado con el MOP. También estamos con algunas personas con electrificación, que también están dentro de este proyecto, que ya está financiado. Y aprovechamos también de traer los distintos departamentos para aclarar las dudas, sobre todo en el tema de salud. Vino la directora, la jefa de nuestro departamento de salud, para poder aclarar las dudas en cuanto a la atención de los adultos, de los crónicos y de los menores. Así que creo que fue una tarde redonda en Culimo y lo esperamos y lo invitamos a todas las personas también a participar en los municipios en terreno. Ya el próximo mes estaremos en los vilos, en las distintas poblaciones. Invitar a todas las personas que se acerquen con los representantes del municipio que estarán trabajando en cada uno de los sectores de nuestra comunidad. El objetivo es acercar el municipio a la gente y sobre todo a aquellas personas que no tienen la posibilidad de llegar a las dependencias municipales en los vilos y guiarlos en aquellos temas que a veces no pueden resolver por su cuenta. Es importante porque de repente la gente no tiene cómo llegar allá. Y es bueno que la municipalidad venga a los lugares más lejanos de los vilos. Se hace falta de repente porque hay que ir a los vilos o hacer los papeles. Sí, uno se aborra el viaje de ir a los vilos. Bueno, lo hacemos acá ahora. ¿A cuánto tiempo que viajan a los vilos ustedes? Es que es relativo. Hay veces que tenemos que ir a los vilos y hay veces por un trámite. Nosotros tenemos que tomar allá, en el embalse, tenemos que tomar los vehículos para poder ir a hacer trámites allá. Y a veces no están los carnes, así que mejor que venga para acá. La necesidad más grande que tenemos es el camino. Muy malo el camino. Claro, sí, porque el agua ahora no. El agua, todos tenemos alta agua, o sea, agüita hay agua. No, si es importante, hace falta eso, porque de repente nosotros no pudimos viajar a los vilos y si da la posibilidad de venir acá es mejor para nosotros, nos queda más cómodo. Poner luz y hacer unos baños decentes, porque acá no hay baños, hay que ir para la quebrada, es feo. Hacen falta baños y la luz propia de acá de la sede. Una gran cosa, porque antes no se veía casi estas cuestiones. Asimismo, cabe señalar que en esta actividad se hacen presentes la Oficina de Inclusión Social, Farmacia Popular, el Departamento de Salud Municipal, la Oficina de Medio Ambiente, SECPLAN, Organizaciones Comunitarias, Secretaría Municipal y la ficha de Encuesta Familiar Única, EFU. FMI OK ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido. FMI OK, la radio que escuchas. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. FMI OK, la radio que escuchas. El arte de la cocina internacional del Perú, Lima Limón Restaurant, Balmaceda 5310, La Serena. Krishna está a 37 kilómetros de su escuela. Fabiola tiene que ir a sus controles. A don Daniel lo separa un mar de su trabajo. O más bien, lo separaba. Porque hoy él está más unido a su trabajo. Krishna a su escuela. Y Fabiola a su bienestar. Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile. Transporte Informa es un servicio de información a usuarios que busca reducir la brecha de incertidumbre de las personas a la hora de tomar decisiones de viaje. Cuenta con un sitio web en el que se puede encontrar información actualizada y en tiempo real de la movilidad de la región y plataformas en redes sociales para interactuar con los usuarios. Transporte Informa genera alianzas con medios de comunicación para amplificar la disponibilidad de contenidos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones de viaje informados. Gracias. 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 En la ciudad de Coquimbo continúa los trabajos de construcción del enlace Juan Antonio Ríos, generando modificaciones en la vía para los vehículos que circulan por el sector. En el marco de los avances de esta construcción, se suspendió el tránsito vehicular por calle Miraflores, quedando como alternativa de circulación calle Recoleta. Por otra parte, esta semana se habilitó un nuevo tramo del enlace Juan Antonio Ríos entre calles Santa Elena y Recoleta, lo cual mejorará el desplazamiento por la ruta 5 norte. Hasta la finalización de las obras, se recomienda a los automovilistas circular atentos a las nuevas condiciones de tránsito. ¡Gracias!